Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión más de la Netcore.com 2021 en remoto, en este caso. Yo soy Adrián del Rincón y os voy a hablar de cómo puedes explotar tu conocimiento de SQL con Azure Sign-up. Sé que esta sesión la estaréis viendo después de comer y además el último día, así que... Y mucho estaréis con el café, así que espero no aburriros mucho y que sea entretenido o sea menos. Antes que nada, me gustaría dar las gracias a todos los sponsors que tenemos aquí recogidos porque, como siempre se dice, gracias a ellos podemos estar aquí hoy, podemos hacer este tipo de eventos y podemos seguir adelante con ellos pese a todo lo que ha habido de pandemia, COVID, etc. Y de hecho este año muchísimo más porque con toda la situación que hemos pasado todos, aún así nos permiten poder tener estos eventos con todas las restricciones online, etc. Pero podemos seguir disfrutando de estos eventos y de lo que nos gusta que es la tecnología y todo y aprender un poquito y todo este tipo de cosas. El mundo.net, etc. Lo he dicho, muchas gracias porque si no, no podríamos... Yo no podría estar aquí ni todos nuestros compañeros podemos hacer estos eventos y estas sesiones. Antes de continuar, el mismo trabajo, yo estoy trabajando para Kipler actualmente, ¿vale? Y pues si nos queréis conocer, aquí tenéis un poco de dirección de la página, podéis ver nuestra vacante y al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues trabajamos principalmente con proyectos de data y de cloud, con todos los clouds, con Azure, con AWS sobre todo y también con Google. Y sobre todo son proyectos de data, con modelos, con inteligencia artificial y mucho data science y muchos proyectos de Big Data con empresas bastante grandes y reconocibles, ¿vale? Entonces si queréis, si queréis, yo explico la curiosidad, alguien que querría trabajar allí, tal vez un vistazo a las páginas que indica aquí y nada. Y con lo que sea también, si no me podéis escribir a mí o a quien consideráis. Antes de entrar en materia en la sesión, me gustaría presentar un poquito, como os he dicho, trabajo como Cloud Architect en Kipler, desde hace poquito. Y nada, mis principales puntos donde tengo más experiencia y conocimiento, pues es eso. Esto es Azure, todo el mundo punto net, punto net core y todos los servicios dentro de Azure, todos los servicios de data y de Big Data de Microsoft. Como por ejemplo, en este caso, Azure Databricks es uno de los que más tengo experiencia trabajando con él, tanto administración como de haciendo, digamos, haciendo notebook y haciendo proyectos. Al final, toda mi carrera, desde que empecé a trabajar, pues se ha desarrollado en lo que es Azure y el mundo de punto net. Y los últimos años, pues con data. Tengo varias certificaciones de Azure, como la de Data Engineer y también alguna certificación de Databricks. Databricks. Vale, ahí tenéis mis redes por si me queréis seguir en LinkedIn y el correo para preguntarme cualquier duda que tengáis de la sesión o de lo que sea, me podéis escribir por correo sin ningún problema. Y como foto, que he puesto esta foto porque me parece súper gracioso que he puesto una foto un poco diferente y he elegido esta para un poco ilustrar a nivel de proyectos el proyecto más interesante que tengo ahora mismo entre manos y también el que más tiempo y dedicación me está llevando, que es mi hija pequeña. Y nada, un poco al final, que nos toca hacer también multitareas, tanto en la vida como en los proyectos y pues quiero estarlo con una foto un poquito graciosa, ¿vale? Al final, pero nada más. Lo dicho, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Cuáles son los objetivos de la sesión? Lo principal es realizar una introducción a diferentes perfiles que tenemos hoy en día en los proyectos de data, ¿vale? En los proyectos de data tenemos diferentes perfiles, diferentes personas con diferentes capacidades, conocimientos y roles. A ver un poco cuáles son y un poco de qué se tratan. Veremos los diferentes servicios que hay de data dentro de Azure. Un poquito por encima, solo nos detendremos en un par o tres y veremos cuál es su principal objetivo y cuál es su, digamos, para qué es, para qué es para lo que sirve, bueno, cuándo nos guste, lo deberíamos usar o para qué. Y luego nos pararemos en Signup Analytics y veremos para la gente, digamos, que es esta especializada o que tiene un conocimiento profundo de SQL, que puede aportarnos Signups, ¿vale? Porque al final Signups introduce muchas cosas, pero es interesante ver qué nos puede aportar para la gente especializada en SQL, que no tuviéramos antes de esto. Bueno, antes de esto, antes de que apareciera Signups Analysis, la gente que tenía un gran conocimiento, un conocimiento profundo de SQL, o digamos, se manejaba a diario con SQL, no tenía una herramienta como Signups en las que, por hacer un pequeño spoiler, y luego veremos, podemos hacer todo el tratamiento de datos, desde el origen hasta que eso ya pueda ser consumido, por ejemplo, por un Power BI, todo ese tratamiento de transformaciones, esas ETLs, las podemos hacer desde el principio hasta el final con SQL, sin usar absolutamente ningún lenguaje más que no sea SQL, ¿vale? Y usando para ello también toda la potencia que nos soporta la computación distribuida y Spark, ¿vale? Lo dicho, al final en los proyectos de data tenemos diferentes roles, tenemos lo que es el Data Scientist, ¿vale? Que es el común más típico, el más común, el Data Scientist es una persona que tiene mucho conocimiento sobre modelos y sobre ya, y al final va a ser la persona que va a tener el conocimiento de negocio, va a tener un conocimiento profundo sobre los datos y sobre cómo aplicar ese negocio, digamos, qué pinta tienen los datos, qué tiene que salir, cómo tiene que comportarse, y esta persona será la que no entre los proyectos se encargará de hacer los modelos de Matilde Learning, ¿vale? En la mayoría de los casos esta persona será la que tiene conocimiento para hacer modelos de redes neuronales, para definir si tiene que tener esta capa, este número de capas o este otro, qué tipo de neuronas tiene que tener, etcétera, etcétera, ¿vale? O si hay que hacer un modelo de forecasting, pues cuáles son los parámetros, cómo entrenarlo, etcétera, etcétera. Luego tendremos también un database developer, que sería un poco el rol del que vamos a hablar, ¿vale? Sería un poco una persona que tiene mucho conocimiento de bases de datos y a nivel de administración de bases de datos, de crear todos los esquemas, las estructuras, las tablas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y tiene un contenido de conocimiento de eso, de bases de datos y a nivel, principalmente, lenguajes como SQL y conociendo SQL Server, etcétera, etcétera. El Data Engineer, por su parte, ¿vale? El Data Engineer, por su parte, es otro perfil diferente que es un poco más el que, digamos, el que hace de control y de mantenimiento de la infraestructura, ¿vale? El Data Engineer sería la persona que gestionaría todo el ciclo de vida de la infraestructura, se crearía toda la infraestructura, haría toda la integración continua, se encargaría de automatizar los despliegues, los procesos, si el Data Scientist ha hecho un modelo, pues se encargaría de productivizar ese modelo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, por otro lado, el Data Analysis, pues sería un poco, vamos a decir, un usuario, normalmente un usuario de negocio, con mucho conocimiento del negocio en cuestión, que en este caso, a diferencia del Data Scientist, lo que se encargaría es un poco de análisis de los datos, hacer un poco de limpieza, exploración, pero más que enfocado a hacer modelos de inteligencia artificial, estaría enfocado a hacer visualizaciones con los datos, de hacer, digamos, hacer dashboards y gráficos, informes de Power BI, en el que, digamos, se puedan explorar esos datos y obtener información relevante a raíz de todos esos indicadores y visualizaciones que hagamos, ¿vale? Y, por último, el Data Architect, ¿vale? Que sería un poco el rol de arquitecto, pero en proyectos de datos, lo que haría, pues es un poco, es otra tarea de, a nivel técnico, un poco definir procesos de cómo vamos a trabajar, cómo se va a automatizar todo lo que es el repositorio, las ramas, el código fuente, encargarse de un poco coordinar todo y ser el referente a nivel técnico y hacer un poco toda esa relación con el cliente y los despliegues, etc. Vale, dentro del perfil de un proyecto de Data Science, al final lo que tenemos es este ciclo de vida, que seguro que muchos de vosotros lo conoceréis o lo habréis visto en vuestros proyectos, que al final es un poco de, tenemos que entender el negocio, cuando empezamos, que consiste en, tenemos que reunirnos con usuarios de negocio, tenemos que reunirnos con el cliente, o si es, para nosotros mismos tenemos que reunirnos con las personas que tengan conocimiento de esos datos y sepan dónde están, qué sirven, etc. Luego de ahí podremos ir o a obtención de, obtener datos y entenderlos, es decir, haremos queries, obtendremos datos y haremos una exploración para ver un poco de pinta tiene, o si ya tenemos suficiente nos pondremos a hacer modelos, ¿vale? Tenemos una fase de modelado y una fase de obtención de datos y exploración y despliega, ¿vale? Entonces iremos iterando, está todo conectado con todo porque iremos iterando un poco entre todo en función de, del proyecto y del momento, en función de, obtendremos una serie de datos, iremos a modelado, una vez que estemos modelando solamente necesitemos obtener más datos, etc., etc., en lo que tengamos un modelo lo desplegaremos, ¿vale? Iremos iterando por todas estas fases, hasta que al final desplegamos un modelo, miramos su performance, etc., etc., y al final el cliente, digamos, lo acepte, es decir, el cliente le parezca que es aceptable ya y es una solución buena. Bueno, un poco los comentaba, vamos a ver, pasar a ver un poco, no haber vivido los servicios de data en Azure, ¿vale? ¿Y qué servicio de data en Azure tenemos? Pues tenemos Azure Databricks, luego lo veremos, es un servicio que nos permite trabajar con Nobus como el Nobus de Jupyter, pero que en vez de tener una máquina o un kernel donde se ejecuta, ¿vale? Tenemos un clúster con computación distribuida. Luego tenemos aquí un data lake y una cuenta de almacenamiento, ¿vale? Al final estos son servicios en los que almacenaremos los datos. Un data warehouse. Data Factory, que al final Data Factory es un servicio en el que con una interfaz gráfica podremos diseñar pipelines que nos permitieran mover datos principalmente y hacer operaciones que estén o en otros sitios o bien en unos flujos que podamos diseñar también en la propia herramienta. Al final Data Factory lo que nos va a permitir es orquestar, ¿vale? Con Data Factory podemos mover datos entre storage, podremos ejecutar procesos que estén en Databricks, podemos ejecutar procesos que estén en Signup, etcétera, etcétera. Y luego para la visualización de los datos, pues tendremos Power BI, ¿vale? Y no es necesariamente visualización, pero si gobernanza y catálogo de datos, diccionario, etcétera, también tenemos Purview, ¿vale? Es un servicio que acaba de salir hace poco en disponibilidad para todo el mundo. Acaba de salir de preview. Esto es lo dicho, vamos a hacer un repasito por alguno de ellos y nos centraremos en Signup. Este servicio que os he dicho es donde guardaríamos los modelos y que al final es central para todo el tema de modelos porque al final es donde vamos a registrar nuestros modelos, donde vamos a versionarlos, podremos crear endpoints para consumir esos modelos, crear endpoints para entrenar esos modelos y todo esto también nos va a ayudar a, con Data Factory, poder automatizar todo el proceso de generación y consumo de los modelos. Al final, en Machine Learning Service, el Workspace, lo que tiene es una serie de servicios y utilidades y un SDK en Python. Y nos permitimos ir a hacer todo el ciclo de vida, a hacer todo el ciclo de vida de los modelos. Vale, nada, leímos esto, todo el ciclo de vida de preparación, entrenamiento y registro del modelo y luego, simplemente, con nuestro pipeline podríamos desplegarlo en un container instance o desplegarlo en un AKS. No es relevante. Luego, el siguiente servicio es un Data Lake. Vamos a ver si es el Data Lake. Al final, Data Lake es una cuenta de almacenamiento, ¿vale? Pero un poquito más avanzado. Al final, Data Lake, lo único que tiene el Data Lake es como una cuenta de almacenamiento, pero al final lo que tiene es una serie de mejoras con, como pueden ser una funcionalidad, un rendimiento un poco mejor cuando trabajamos con Spark o en, digamos, computación distribuida. Tenemos control de acceso que podemos gestionar por carpetas o por archivos. Podemos dar permisos por diferentes roles y usuarios a carpetas y archivos o por grupo. Y tenemos una estructura, está, digamos, tiene por encima de lo que tiene storage, una estructura jerárquica de directorias y carpetas, ¿vale? Que en Signups no lo, en Signups, perdón, en la cuenta de almacenamiento no lo tenemos como tal. Y al final es esto, al final es el almacenamiento que nos servirá de origen y destino para nuestros ficheros, ¿vale? Lo usaremos como almacenamiento de ficheros, como a nuestro Data Lake. Luego lo que os decía de Data Factory, al final nos sirve para, principalmente, lo que hay aquí. Tenemos una orquestación que podemos, desde los orígenes que tengamos, para tener una conexión con muchos orígenes diferentes. Podemos ingestar los datos, prepararlos, analizar, iniciar transformaciones y personalizarlos por todas las conexiones que tiene, publicarlos, que viene a ser guardarlos en algún otro sitio para que ya se puedan consumir, ¿vale? Podemos hacer todo este flujo. Y otro, al final, lo que nos preguntaba aquí en Data Factory, ¿qué perfil, por ejemplo, podría trabajar en Data Factory? ¿O sería el perfil que típicamente trabaja en Data Factory? Pues sería el Data Engineer o el Data Architect, ¿vale? Principalmente el Data Engineer, que sería el que se encargaría de hacer y gestionar estos pipelines que tendrían los datos, irían llamando a los procesos o ETLs que hayan que hacer y al final haría toda la orquestación de todo el flujo y el proceso, ¿vale? Si hay que entrar en un modelo, ese modelo lo haría el Data Scientist. ¿Dónde trabaja normalmente el Data Scientist? Pues como hemos visto, en Jupyter o también en Database, ¿vale? Azure Database, al final, es una plataforma unificada que lo que nos permite es trabajar con unos notebooks muy parecidos a los de Jupyter. Son un notebooks, al final es una interfaz en la que tienes una serie de comandos y ves debajo de cada comando, tú puedes ver cuál ha sido la salida, ¿vale? Si tú escribes un comando que devuelve un resultado o que genera una tabla o un dato, lo puedes ver, lo vas viendo debajo de cada comando. Entonces es muy útil para ese trabajo de exploración y de prototipado porque tenemos, digamos, a la hora de enseñarlo o a la hora de revisarlo, tú tienes cada comando que ha sido ejecutando y cuál ha sido su salida. Te ponen el tiempo también, ¿vale? Es muy útil y es muy potente. ¿Qué ventaja tiene respecto a algo en pues de Jupyter? Pues que usamos es que usa Spark por debajo, con lo cual vamos a tener el framework de computación distribuida que es el más popular ahora mismo y que gracias a Spark podremos trabajar en memoria con datasets muy, muy grandes, ¿vale? Y el propio cluster se encargará de escalar si necesita y distribuir el trabajo. No nos tenemos que preocupar, nuestro código va a ser, si no igual, muy similar al que teníamos, pero Spark se encargará de hacer que se ejecute lo más rápido posible dentro de los recursos que hayamos configurado, ¿vale? Tenemos un espacio en el que no trabajo yo solo, sino que podemos colaborar con diferentes compañeros, ¿vale? Podemos editar simultáneamente el notebook, podemos compartirlo con otras personas, podemos dar permiso, podemos hacer muchísimas cosas en este WorkSphere, ¿vale? Al final es un área de trabajo en la que tenemos una serie de notebook y una serie de herramientas. Y como no estamos hablando de Databricks, estamos hablando de Azure Databricks, ¿cuál es la otra ventaja? Que tiene una integración bastante fuerte con servicios de Azure, como Power BI, Cosmos DB y sobre todo Blob Storage, porque al final podemos desde Databricks conectar Blob Storage con Databricks de forma que sea como una carpeta compartida, ¿vale? Lo veremos, lo veremos en Databricks, cuando estemos trabajando veremos que tenemos una carpeta, que podemos montar una carpeta, un contenedor de Blob Storage como si fuera una carpeta de Databricks, ¿vale? Pero nada. Y lo que decía, al final tenemos para SQL, que son unas queries interactivas, pero principalmente tenemos streaming y tenemos la librería de Spark, que puede trabajar en Python, en R o en Java, o en Scala. Pero aquí tenemos SQL, ¿por qué no nos sirve Databricks como herramienta para una persona que controle, que tenga muchísimo conocimiento de SQL? ¿Por qué no es la perfecta la idea? Porque tenemos queries interactivas, pero son solo queries interactivas. ¿Qué quiero decir? No podemos solo con esas queries, sin apoyarnos en, por ejemplo, Python, no podemos hacer operaciones con los datos. Simplemente nos sirve para, una vez que tenemos una tabla o un asset, podemos aplicarle unas transformaciones y ver, no guardar, ver qué es lo que sale, o una tabla que tengamos, hacerle queries y ver cuáles son los resultados de esas queries. Es más exploratorio que hacer un proceso end-to-end con queries de Spark SQL. ¿Vale? Lo dicho al final está integrado con todos estos servicios, con Data Factory, Data Lake, también consignas, con Power BI, tenemos muchas integraciones de Databricks. ¿Vale? Y nada, al final aquí te abrojaría el Data Engineer, porque al final podemos hacer procesos de transformación de datos aquí, Data Scientist, porque con Databricks podemos centrar modelos, incluso el Data Analyst, porque al final tenemos aquí dentro de Databricks también, como os he dicho, se pueden ver gráficos y se pueden pintar, incluso podrían hacer pequeños o unas, algún dashboard en el que veamos datos. Igual que vemos tabla, podemos ver gráficas también. ¿Vale? Si cargamos nuestra librería de Python de gráfico, podemos pintar cualquier gráfico también que se nos ocurra. Y el otro servicio, que es el que os he dicho, que acababa de salir ahora de preview, es Azure Purview, que al final es lo que nos sirve para la gobernanza de los datos. ¿Qué es? Al final lo que queremos conseguir con Purview es tener un sitio, un repositorio, un servicio, en el que tengamos, en un sitio unificado, todo como si sea, digamos, tengamos la biblia de nuestros datos, de nuestra organización. ¿Vale? Es decir, tengamos un catálogo en el que tengamos informado y documentado todos los datasets que tenemos, qué campos tienen, de dónde vienen, qué peculiaridades tienen. Tenemos también un Business Glossary. Al final el Business Glossary es como un diccionario, con palabras específicas y relevantes de nuestro negocio o de nuestra empresa, nuestra organización, qué es lo que significan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y podemos tener documentado el linaje de los datos, es decir, de dónde viene ese dato, de qué fuente viene, si se ha pasado por algún otro sitio antes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y es muy útil porque tiene al final una búsqueda bastante potente. Dentro de cada dataset, etcétera, tenemos mucha información que podemos poner, además de la propia estructura del dataset, como metadatos, quién es el propietario de los datos, es decir, a qué con quién tengo que hablar, si tengo algún problema o necesito algo, y al final tiene información sobre cómo acceder a ese dato, etcétera, etcétera. Debería ser nuestro centro de toda la información acerca de los datos para, si incorpora cualquier persona nueva donde poder consultar dónde están los datos, o cualquier persona que aunque no sea nueva, necesita saber algo acerca de cualquier dataset. ¿Vale? Debería ser el centro de todo. Y pues para todo ese tipo de trabajos es muy útil porque la verdad es que nos aporta algo que antes el data catálogo que había, pues se queda un poquito más cortito en ese sentido, pero aquí la verdad es que tiene muchísimas mejoras y está muy bien. Vale, al final lo que tiene es un portal que se llama Purvivo Estudio, que al final, pues eso, podemos buscar, tenemos un dashboard inicial en el que vemos los últimos que hemos accedido y nuestros accesos directos. Nos da también un indicativo de cifras a nivel de cuántos usuarios tenemos, cuántos orígenes tenemos, cuántos, 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 digamos, datos tenemos y los términos en nuestro business lo saben. Vale, al final sería este el aspecto que tendría. Y nada, vamos a pasar a Signups. ¿Y por qué surge Signups? Signups al final surge porque, para unificar un poco la experiencia de lo que decíamos, por un lado, toda la gente que trabajaba con bases de datos y con modelos antiguos y con formar el trabajo antiguo y unificar la gente que trabajaba con servicios como Databricks. Vale, al final lo que tenemos es un servicio que tiene una experiencia unificada, vale, tiene también un Signups Studio, que es muy, muy similar al de Purview, pero adaptado a las utilidades y las cosas que nos ofrece Signups. Y al final tenemos esto, tenemos datos de origen que pueden ser en streaming, con premise, en cloud, etc. Y al final lo que tenemos es, podemos hacer todo tipo de operaciones y pues luego podemos interactuar con otros servicios también como Machine Learning, Datashare, Power BI, etc. Vale, al final tenemos esto, tenemos integración con servicios, tenemos gestión de los datos, los permisos, monitorizar y seguridad, vale. Y lo que podemos ejecutar con Spark y, novedad, podemos ejecutar con SQL, vale. Y al final, y lo que tenemos por debajo siempre, luego lo veremos en la práctica en la demo, lo que tenemos siempre por debajo es un Data Lake, vale. Siempre al final, Signups está enlazado con un Data Lake, porque para la gran mayoría de las operaciones, su destino por defecto, digamos, su destino si no indicamos lo contrario, es un Data Lake. Entonces, cuando tú creas el recurso, ya en ese momento ya tienes que asociarle un Data Lake. No puedes crear un Signup si no tienes un Data Lake al que lo puedas asociar. Nada más que tenga permisos, etcétera, etcétera. ¿Y qué capacidades tiene Signups? Vale. Al final, podríamos resumir que Signups tiene, luego lo veremos que no es exactamente así, pero podemos resumir que Signups tiene todas las capacidades que tiene Databricks, o la gran mayoría de las capacidades que tiene Databricks, o sea, todos los notebooks y poder hacer operaciones con Python, o sea, poder hacer nuestro desarrollo con Python, Java, escala. Ahí tiene unos notebooks, luego veremos que no son exactamente iguales, si da tiempo lo enseñaremos. Y también tiene toda la interfaz y toda la facilidad de hacer integraciones y de hacer flujos y orquestación, que también tiene Data Factory. Al final tenemos unos pipelines que podemos montar y casi, casi iguales que los Data Factory. Nos va a permitir integrar todo el proceso de datos. El Data Integration nos va a permitir integrar desde el origen hasta el final, hacer llamadas a lo que tenemos que llamar, llamar a procedimientos almacenados que hemos montado, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene además de nuevo? Porque hemos dicho lenguaje SQL como lenguaje como tal, es decir, como lenguaje en el que podemos ejecutar, porque tenemos un runtime, vamos a ejecutar todo el proceso. Tiene un serverless, aquí lo tenemos que ingresar porque normalmente va a ir con el SQL, tenemos un serverless que al final es un servidor SQL del que no nos tenemos que preocupar en cuanto a dimensionamientos, etcétera, simplemente pagaremos por el uso que le demos. Y además, este serverless es muy interesante, de hecho es el que para las demos en general vamos a usar, porque tiene un coste, si se nos acopla con sus limitaciones, si se nos acopla, tiene un coste muy interesante, ¿vale? El serverless, pagas por el volumen de datos que mueves y el coste creo que ahora mismo son unos 5 dólares por terabyte. Así que tiene un coste que no es muy, muy grande. Entonces, ¿qué nos aporta eso? El lenguaje SQL, el tener un serverless en vez de un data warehouse dedicado, podemos tener un serverless y el uso de .NET, ¿vale? En los notebooks de data, de signups, podemos usar .NET, cosa que a día de hoy no podemos usar en un database. Y nada, de eso tenemos un data lake por debajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final, lo dicho, ¿qué podemos hacer con signup? Podemos integrar los datos y almacenarlos. ¿Vale? Podemos hacer un flujo en el que copiemos, esperemos y lo veamos, luego trabajemos con SQL. Podemos preparar los datos con la misma SQL, con Python, .NET, Java, etcétera, ¿vale? Al final, bien sea con un notebook, bien sea con un script de SQL, en un serverless o en un servidor dedicado y trabajar con él y explorarlo. De hecho, lo que es más interesante es que podemos combinar varias opciones. ¿Qué quiere decir? Podemos trabajar una parte del proceso con SQL a partir de un cierto punto que los datos ya estén un poco trabajados. Trabajados, podemos pasar a trabajar con Spark, volver luego otra vez a SQL si nos hace falta, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos hacerlo como queramos. Luego podemos analizar los datos, ¿vale? Podemos pintarlo en una base de datos, una tabla y verlo con Power BI, donde queramos. Y para poder luego ser eso, servir y mostrar nuestros datos en dashboard de Power BI y en un informe. Luego, bueno, donde queramos, ¿vale? Al final, una vez que tengamos las tablas ya con los datos analizados, pues podemos pintarlo en informe de Power BI. ¿Qué podemos hacerlo? Esta es otra capacidad que tiene una. Podemos hacer los informes de Power BI y los datasets directamente desde Signups. ¿Vale? Desde Signups podríamos hacerlo. Y al final, ¿qué tenemos? Tenemos todo el lenguaje, casi todo el lenguaje de Transact SQL. Tenemos un soporte de muchos lenguajes, como os he dicho, todo lo que teníamos en Databricks más aparte .NET y, digamos, SQL para poder usarlo en toda la transformación. Luego tenemos servidores dedicados y servidores, o sea, al final de servidores dedicados, lo que llaman Modern Data Warehouse. Y aquí podemos, gestionamos nosotros la infraestructura y podemos, pues, todo lo que teníamos en Data Warehouse. Podemos de aquí directamente crear las tablas, meter datos en las tablas, borrarlas, etc. Al final, el servidor dedicado, el servidor serverless, la diferencia es que no vamos a tener un Data Warehouse físico. Nosotros vamos a hacer queries a datos externos. Al ser serverless, allí no se va a almacenar ningún dato en el pool de SQL. Los datos estarán en el Data Lake, que hemos dicho que tenemos asociado. Y simplemente lo que montaremos es, esos ficheros que tengamos en Data Lake, montaremos una estructura virtual de tablas y vistas. Serán tablas externas, porque no van a estar almacenadas físicamente en el SQL. Pero tenemos unas tablas externas que las podremos ver, digamos, como si fueran nosotros, al final, de cara a nuestra interfaz. Podemos acceder e interactuar con ellas como si fuera un servidor dedicado a un Data Warehouse. Pero al final van a ser tablas de metadatos que van a apuntar a los ficheros que están en el Data Lake. No van a ser tablas reales. Y un poco lo que nos está diciendo al final. Todo esto lo podemos hacer en el dedicado. Podemos hacer al final todo lo que podríamos hacer. Particionar las tablas, índices, tablas distribuidas, tablas materializadas, agregaciones por ventanas. Incluso podemos hacer, que esto es bastante novedoso, podemos, modelos que tengamos en Onix, podremos llamar a esos modelos para hacer predicciones. ¿Vale? Para evaluar esos modelos con Transat SQL, ¿vale? Lo podemos hacer. Y todo, tenemos todo el modelo de objetos, tablas, vistas, por ejemplo, almacenados, funciones. Todo lo tenemos en el dedicado, ¿vale? Y en el serverless al final tendremos lo mismo, solo que la parte que no vamos a tener es la que hablábamos precisamente de tablas y vistas materializadas. Todo lo que es tablas almacenadas en la infraestructura y todo lo relacionado no lo tendremos aquí. Porque al final no tenemos una infraestructura física. Pero al final es lo que os he comentado. Lo que hay aquí detrás de mí, al final tendremos un pool de máquinas que atacarán a los servicios que necesiten con el servidor de Spark. Y habrá una lectura y guardado de los ficheros en el storage, que es un data lake en este caso. ¿Vale? Podemos hacer queries directamente a ficheros con Transat SQL. Ahora yo puedo hacer una query en fichero parquet que tenga un CSV. Transformaremos directamente, podemos transformar directamente los datos. Por el final hacer una query de SQL que haga un par de filtros o de transformaciones y los vuelvo a guardar. Es muy sencillo. Podemos hacer transformaciones de datos muy sencillas. Y automáticamente se iconiza las tablas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si yo hago un cambio... Es muy cómodo también esto, ¿vale? Porque es muy cómodo. Si yo hago un cambio, yo me creo una tabla que modela un fichero de datos, o hay un fichero CSV que tengo, esta tabla modela el CSV. Y lo que hace es... Al final no va a hacer los metadatos, de qué campos tiene, de qué tipos, etcétera. Si yo hago una query, yo veré los datos que tiene ese fichero. Pero si yo cambio el contenido de ese fichero, me lo machaco por otro fichero con la misma estructura, pero con más volumen de datos, simplemente volviendo a lanzar la query, ya veré los datos actualizados. ¿Vale? Yo solamente cambiando el fichero, ya tengo los nuevos datos. Y nada, al final aquí, ¿cuándo se recomienda un serverless? Cuando simplemente queremos hacer una exploración rápida, como por ejemplo en el caso de la demo, queremos simplemente ver el esquema que tiene un dataset, ver qué datos tiene, o hacer una exploración así rápida. Comparar que es un CSV. Cuando queramos conectarnos igual con un Power BI así grande. Y al final lo que decimos, cuando queramos montar un Logical Data Warehouse, ¿vale? Nosotros tengamos nuestros datos en el Data Lake y lo que queramos simplemente sea montar en serverless, en este caso, la estructura de tablas externas. Al final es lo que crearemos la mayoría de las veces para poder ver los datos, trabajar con ellos y realizar operaciones. Al final montaríamos nuestro Data Warehouse, que tendríamos en un Data Warehouse físico, pero simplemente montaremos las tablas apuntando los ficheros. Al final tenemos los ficheros y montaremos las tablas de metadatos, con los campos, la relación con los campos, etcétera, para poder acceder a ellos, poder verlos. Y podemos hacer transformaciones también. Podemos transformar ficheros de CSV a parquet, podemos mover datos entre contenedores y podemos guardar un total de las queries en un almacenamiento externo. ¿Qué quiere decir esto? Al final lo que podemos hacer es, como decía, tenemos datos de origen y es lo que vamos a ver en la demo. Tenemos datos de origen que los podremos tener en parquet, por ejemplo, con CSV. Y podemos estos datos justamente hacerle una serie de transformaciones, filtros, agrupaciones, etcétera. Y eso guardarlo en un almacenamiento externo y, digamos, como una tabla. Al final lo va a guardar como otra tabla externa. Y haciendo una serie de veces este paso, luego sobre esa tabla podemos volver a hacer queries, volver a hacer filtros, agrupaciones y volverlo a guardar. Y haremos esa foto. Y de esta forma es en la que podríamos hacer nuestros procesos de transformación o de ETL. Al final esta sería un poco la idea. Tenemos una serie de ficheros. Tenemos nuestro Data Warehouse lógico, que son las tablas que tenemos aquí abajo. Para estas tablas, al final las tablas pueden ser consumidas por Power BI, UNSYS services o otra vez por otro proceso para hacer otras tablas. Al final los dos ficheros que ahora mismo tenemos en muchas organizaciones, los tenemos allí por procesos de Data Factory, etcétera, que se están extrayendo. Por encima de esos ficheros sin tener que modificar estos procesos de Data Factory. Con SQL montar una estructura de tablas que nos permita o hacer queries con Power BI o hacer los procesos de transformación. ¿Vale? Y vamos a pasar a enseñar lo que os estaba contando. Este grupo de recursos que tenemos, ¿vale? Al final, como podéis ver, tengo algún recurso de más, pero al final lo principal es estos dos recursos que se llaman igual porque los crea en el mismo momento. En el que tenemos el Workspace de SignApps, ¿vale? Que es donde vamos a entrar y la cuenta de almacenamiento. Que el tipo que te dice Azure es cuenta de almacenamiento, pero realmente tiene activada la opción de que sea un Data Lake. ¿Vale? Cuando entramos aquí tenemos la documentación, que luego también os paso el enlace en las transparencias y el SignApps Studio. ¿Vale? Cuando entramos, ¿veis? Es una interfaz, si os fijáis, muy parecida a la de Purview, de estudio, la que os enseñaba antes. De hecho, es la interfaz que está poniendo ahora los servicios, porque la interfaz de Data Factory también es muy, muy similar. ¿Vale? ¿Y qué tenemos? Tenemos el apartado de Data. Tenemos dos diferentes. Data de Workspace, que ahora lo veremos. Y enlazado. En la parte de Link, lo que tenemos es el Data Lake. El Data Lake que tengamos enlazado, pues desde aquí vamos a poder acceder a él. Tenemos un sistema de ficheros que he creado. Tenemos una serie de carpetas de estructura. ¿Vale? Bueno, todos los que vamos a trabajar en este caso son datos que he obtenido del COVID. Por hacerlo temático, ya que estamos todavía saliendo, pero por ver algo de actualidad. ¿Vale? Tengo dos o tres ficheros que el primer que vamos a usar va a ser este. ¿Vale? Son datos de Bing. Que tiene muchos países y regiones y tiene datos desde casi el principio hasta ahora. ¿Vale? Pero bueno. Lo que es interesante es que desde aquí, si os fijáis, desde aquí, yo puedo, selecciono este fichero y yo puedo decirle que me crea un script que me seleccione las 100 primeras filas. ¿Vale? Y simplemente ya directamente me crea esta query con este OpenRowset, ¿vale? Esta instrucción al final le dices, mente, que te abra de este fichero que tiene este formato parquet y te seleccione las 100 primeras filas. ¿Vale? Y cuando esto sea el fichero, ¿vale? Este fichero son 24 megas en parquet. Eso son bastantes filas. Vamos a ver cuántas filas tiene este fichero. Cuánto volumen de datos tiene. 200, 2.600.000 filas. Y si me hace la query. Mejor que veremos mejor lo que os quiero enseñar. ¿Vale? No tenemos credenciales ni nada porque al final estamos dentro del mismo signups y es el mismo data lake que tiene integrado. Entonces ya tiene acceso y tiene permisos. ¿Vale? Por tanto, hacemos la query. ¿Qué podríamos ver? Lo que os decía. Ponemos de una forma muy rápida qué estructura tiene este fichero porque aquí nos sale toda la tabla. Podríamos ver qué estructura tiene ese fichero y ver un poco qué pinta tienen los datos. Ya directamente, solo haciendo eso directamente desde aquí, sin tener que saber ni poner queries ni nada. Incluso podríamos crear una tabla externa. Al final tiene un asistente que si yo estoy haciendo el fichero y le digo que me crea una tabla externa. Él ya va a saber, te crea toda la estructura, te crea toda la estructura, pero lo que es relevante es que él ya sabe, porque igual que hemos hecho las pruebas de nosotros, él ya sabe cuál es el esquema que tienen los datos. Vale, tenemos aquí todos los campos con sus tipos. Y al final esta estructura, este create external table es lo que vamos a usar todo el rato cuando estemos trabajando con signups en el apartado de, digamos, con SQL. Y ya está, lo enseñaré. Al final en Workspace, todo lo que tenemos, podríamos crear una serie o varias bases de datos. Tiene este simbolito aquí de encendido porque es un serverless. Está en serverless, no está en el dedicado. Si estuviéramos en un servidor dedicado, si estuviera esta base de datos en un SQL dedicado, saldría un simbolito de la casita como el Data Warehouse. Y pues aquí tenemos de todo. Podríamos tener seguridad si tuviéramos usuarios y roles, esquemas, uniformes, SQL, esquemas, vistas, si tuviera vistas, si no, sus estandar de sistema. Y luego external resources, que sí que tenemos, y tablas externas, todas las tablas que tengamos. Tenemos aquí, podemos, desde aquí directamente, podemos hacer una query a la tabla. Si hemos montado esta tabla, podemos hacer una query a la tabla. Y luego siguiente, lo que tenemos aquí es, vamos a dejar el develop para el final. Lo que os comentaba es esto. Estos pipelines son, los que conozcáis Data Factory, son iguales, tienen casi toda la misma potencia y posibilidades que los que tienen Data Factory. Podemos desde aquí, como veis, podemos llamar a un data flow, que al final esto es un flujo de datos que montamos con un diseñador. DTLs, podemos llamar a Data Bricks, podemos llamar a algo que tengamos en Sinox, un notebook o un procedimiento almacenado. Podemos llamar a una función. Vamos a hacer muchísimas cosas. Tenemos operaciones de flujo, podemos llamar a cualquier web. Y montar nuestro flujo aquí. Al final esto, para lo que sirve, es para automatizar y integrar todos los diferentes piezas y pasos que tengamos en nuestro flujo de Data Science. Vale, por eso era interesante verlo, porque al final tiene todo, aquí en la parte de integrar y tiene casi todo lo que teníamos en Data Factory. Y aquí en develop es donde tendríamos lo que a nosotros nos importa, es podríamos ver nuestros scripts de SQL y nuestros notebooks. Como decía, tenemos notebooks aquí. Si tuviéramos un clúster, no creo que era un clúster de Data Bricks, pero al final, perdón, un clúster de Spark, pero al final no es lo que nos interesa en este momento. Podemos ver que tenemos Cesar. Pero lo que voy a enseñaros es cuál es la interfaz de los notebooks. Los que conozcáis que hayáis trabajado con Data Bricks, veréis que al nivel de interfaz, pues sí es diferente, pero como que no es igual de potente. Por ejemplo, cuando vamos a crear un clúster, al final las opciones que nos permite elegir es el tipo de nodos y el tamaño. El grande, pequeño, mediano, no nos permite. Cuando vamos aquí a los settings, solamente selecciona la versión de Spark, pero no tienes mucha configuración de a nivel de qué paquetes quieres que tenga. No es tan flexible y tan potente como todo lo que tiene Data Bricks. Data Bricks, a día de hoy, porque esto lo van a ir evolucionando, a día de hoy, Data Bricks tiene muchísimo más potencia a nivel de nodos. Al final, una exploración rápida en Python para ver un ficherito parquet y ver lo que tiene. Para hacer una pequeña exploración es perfectamente viable, pero para hacer trabajos complejos es mucho más cómodo hacerlo con Data Bricks. Tiene mucho más recorrido y es mucho más práctico. Lo he dicho, si queremos crear una tabla que mapee ese fichero, ¿qué necesitamos? Necesitamos crear un file format. Al final, este file format siempre son externos por lo que os digo, porque no tenemos un data workforce físico. Al final, mapean y modelan algo que está afuera. Al final, esto es lo que nos trae en el otro script. Creamos el file format si no existe. Al final, este caso es de tipo parquet. Pero podríamos tener otro file format, como este ejemplo, que sea de tipo delimited test, que sea para CSV. Al final, lo único que tiene esto es definimos cuál es el separador, cuál es el delimitador de la cadena, si tiene GAD o no el CSV y tenemos alguna opción más. Pero al final, definimos todas las configuraciones y creamos un formato de fichero. ¿Para qué nos sirve esto? Para cuando creemos nuestra tabla externa, decirle cómo es el fichero que hay detrás. Para que lo sepa interpretar. En este caso, que parquet, como parquet ya tiene su propia codificación, etc. Normalmente no necesitaremos hacer nada. Pero bueno. Y luego también lo que haremos es un data source. En el data source, al final, lo que vamos a apuntar es de nuestro, en este caso, es nuestro data lake. Pero digamos que está apuntando a un file system. El file system que os he enseñado, que es el que tiene por defecto. Que al final, el único es que tiene la ubicación, pero hay que crearlo. Entonces, una vez que tenemos estos recursos, ¿qué tenemos? Podemos crear la tabla externa. Al final, está la tabla que me he definido. Este es otro dataset. Pero está la tabla con la que vamos a trabajar. Al final, con esta operación, create está en el table. Definimos el esquema. Y lo que le decimos es, dentro de qué data source están los datos. Este es el data source que nos sacamos definido antes. En qué formato de ficheros está. En signups. Y dentro del data source, en qué ubicación, ¿vale? Está dentro de este símbolo de fichero. Está en la carpeta COVID-19 y con este nombre de fichero. ¿Vale? Si la creamos. Yo la tengo creada. Voy a borrarlo. Voy a borrarlo. Voy a borrarlos todos. ¿Vale? Aquí voy a borrarlos todos. ¿Vale? Y ahora lo ejecuto. Lo voy a borrar. Como veis, no tarda mucho en hacer este tipo de cosas porque al final no está moviendo datos. Está creando solo metadatos. Yo la he creado. ¿Vale? Si lo ejecuto. Puedo ver sin tener que acceder a OpenRowset, etcétera, simplemente con un nombre de tabla, como si estuviera en una base de datos SQL, puedo hacer a los datos. ¿Vale? Sin problema. Y lo he dicho. Pues más tablas necesitarán más tablas. ¿Vale? Y ahora vamos aquí a lo interesante que es. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Por ejemplo, esta y esta instrucción clave. Este se llama, lo llaman abreviado Zetas porque es Create External Table As. ¿Vale? En vez de crear una tabla referente a un fichero y le pasamos el esquema, lo que vamos a hacer es vamos a decirle que me creé una tabla, que se va a llamar en este caso Spain COVID Cases. ¿Vale? En el mismo data source con el mismo formato, pero en otra carpeta. ¿Vale? Digamos, iríamos ya a staging porque son datos ya un poco procesados. Y hacemos un Create External Table As select. ¿Vale? Es decir, lo vamos a hacer en una query. La query es todo esto. De hecho, voy a ejecutar solo la query primero. Voy a seleccionar lo que tenemos. Voy a ejecutar solo la query primero. Al final lo que estoy haciendo es, de la tabla anterior, una serie de... Renombrar una columna, una serie de columnas generadas y nombrar una serie de columnas. ¿Vale? Algunas otras las he opiado, de las que habían. Y aquí también estoy añadiendo otro nombre. ¿Vale? Estoy filtrando solo los datos de España. Por eso le ponemos Spine. ¿Vale? Si ejecutamos esto... Saldrá... ¿Vale? Saldrá el resultado. Es el resultado de la query. Entonces, si ejecutamos lo otro... ¿Vale? Si ejecutamos esto... Al final lo que vamos a hacer es, con este resultado de la query, que nos saca este select, vamos a generar en esta ubicación... Vamos a generar una tabla que se llama así, en esta ubicación. ¿Vale? Y la vamos a guardar. Al final estará guardada en esta ubicación. ¿Vale? Si lo ejecutamos... ¿Por qué nos da error? Porque yo ya la ejecuté antes y esta ubicación ya existe. ¿Vale? Si la ubicación existe, se queja. Entonces, simplemente... Lo borraríamos. ¿Vale? Habría que borrarlo. Los procesos que hagamos de automatización... Habría que borrar los resultados que tengamos que vayamos haciendo. Porque si no... Aquí. Vale. Si la ejecutamos... Ya no se quejara. ¿Vale? La ejecutada. Entonces, ahora... Si ejecutamos sobre este... Una cruz o este dato, por ejemplo, lo único que estoy haciendo aquí es que me ponga el número de filas. ¿Vale? Este rechón ya no tiene sentido. Se quedó colgado porque... Todos son... Todos tienen... Todos el rechón tiene valor. ¿Vale? Por eso no salía nada. Porque aquí le estoy poniendo siempre un valor a rechón. ¿Vale? Pero como veis, esta tabla aquí, esta query que había enseñado antes, ahora ya la tengo, digamos, calculada y guardada en esa tabla. ¿Qué más cosas puedo hacer? ¿Vale? Podría hacer esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Con los datos que tengo aquí, nuevos, etcétera. Los datos nuevos, lo que estoy haciendo es... Para cada región, ordeno por la fecha y lo que hago es coger los 14 anteriores. Para calcular, digamos, lo que sean los casos de los últimos 14 días. Los casos de los últimos 7. Por ejemplo, si lo ejecuto, tengo todo lo que tenía antes y además tengo los casos a las 7 y a 14 días. ¿Vale? Como veis aquí. Y además esto, luego tiene aquí unas gráficas que podemos ver las gráficas. ¿Vale? Podemos ver aquí los datos. No sale. Podríamos ver aquí, ¿vale? Si seleccionamos las columnas, podemos directamente aquí verlo en formato gráfico. ¿Vale? Pero lo interesante de esto es hacer todas las operaciones y luego por conectarlo un poco el vía de Wallow podemos entregar a negocio. ¿Vale? Y lo he dicho. Pues aquí también este dataset. Este dataset también podríamos... Si lo borro. Voy a borrarlo para que lo podáis ver. Si lo borro. Vale. Si lo ejecuto entero. Lo tendríamos en esa tabla. ¿Vale? Podríamos hacer queries. Como por ejemplo esta sobre lo que ya tenemos. ¿Vale? Finalmente vamos a ir tirando sobre lo que ya tenemos. Podríamos seleccionar una serie de tablas, de columnas. Como la región y los casos a 14 a 7 días. Y hacer otra serie de operaciones. Como por ejemplo con esta función en lag. ¿Vale? Que nos hace comparación con la... O sea, nos devuelve el valor de la fila anterior. Al final le decimos cómo puede saber cuál es la fila anterior. Y podríamos hacer algo como esto. Que con todo esto lo que estoy haciendo, toda esta operación, lo que hago es calcular la variación en por ciento respecto al día anterior. ¿Vale? Al final este porcentaje es cuánto ha cambiado los casos a 14 días respecto al anterior. Que va de 670 a 840, pues ha aumentado un 25%. O sea, cuando es 670 a 840, pues ha aumentado un 55%. Hay que ir a disminuido. ¿Vale? Y esto sí que lo podremos ver en gráfica. Yo creo que la gráfica se ha... Se ha... Porque... Esto sí que funciona el log. Pero al final lo podríamos ver en un formato gráfico. ¿Vale? El porcentaje y ver cómo va subiendo y bajando. Porcentaje o como quisiera ver. O lo he dicho. Sumar por cada mes. Como tenemos el valor del número de mes. Podríamos hacer lo que queramos. ¿Vale? Y al final esto es lo chulo. ¿Vale? Podemos generar. Nos he visto de los datos que teníamos diarios simplemente los casos nuevos. Podemos por región. Hemos podido calcular la suma de los últimos 14 días. El porcentaje de variación en esa suma de 14 días. Y dejarlo en una tabla. ¿Vale? Que al final se actualizamos aquí. ¿Vale? Tenemos una tabla que lo que tiene es un fichero parquet como backup. ¿Vale? Pero al final la tenemos en una tabla. En la que le podemos hacer queries. ¿Vale? Yo puedo hacer... A esta tabla. A esta tabla yo puedo hacer queries. Como esta que hemos visto aquí. Podría esta query a su vez volverla a guardar en otra tabla. Y simplemente... Con Power BI podemos hacer queries a una tabla como esta. Etcétera. Y pintarlo en nuestro dashboard. ¿Vale? Entonces al final esa es la filosofía. Y esa es la potencia que nos aporta... Que nos aporta... Que nos aporta... Sainas para esto. Con este tipo de operaciones. El que es de escenal de igual a las... Y nuestro conocimiento de SQL. Podemos realizar cualquier operación. ¿Vale? Y lo he dicho. Ya para acabar. Nada más. Al final. Un poco lo que comentaba. Es importante tener en cuenta que es necesario eliminar la tabla. Estén dentro de la ejecutar. Y nada. Y que los stories procedures en el SQL Serverless. Hay que tener en cuenta que es otra actividad en el pipeline diferente. ¿Vale? No es la que pone signups. Hay que coger un story procedure normal. ¿Vale? Y esto lo ya hemos visto. Que habrá que eliminar la tabla. ¿Vale? Y al final las funciones son estas. Que ya lo he dicho. Nosotros podemos hacer el TLS en tuven. O sea, 2 dólares SQL. El coste es bastante bajo. Son 5, unos 5 dólares el terabyte. Siempre y cuando no estamos viendo un volumen de datos muy grandes. Y nada. Tenemos el control de accesos y permisos de data lake. Y el rendimiento de Spark. Y nada. Al final como... No hay problemas. Así que para un conserver no tenemos todas las funcionalidades de Transat SQL. Y que eso. Y que necesitamos un poquito de trabajo extra para automatizar. Por el tema de que hay que crear luego procedimientos almacenados. Para ejecutar estos scripts, etcétera, etcétera. Pero bueno. El dicho final. Como veíamos. No hay servicio que sea el mejor para todo. Esa es un poco la inclusión que yo saco. Sino que según tu perfil. Y según tus conocimientos. Pues te vendrá mejor trabajar con Databricks. Con SignApps. O con lo que sea. Y nada. Esto solo nos dejaré por aquí un par de arquitecturas de referencia. Con la que veáis un poco dónde puede encajar SignApp. Pero al final. Es lo típico. Encaja en cualquier punto donde se pongan transformaciones. Y integración con Dat. Y aquí tendréis una serie de documentación. ¿Vale? Por último ya. Igual que os decía al principio. Agradecer a los sponsors. Porque gracias a ellos. Es por lo que. Estamos aquí. Podemos hacer este tipo de eventos. Y nada. Ya está. Cualquier cosa me preguntáis. Me podéis escribir por correo. Y enviarme las dudas o lo que necesitéis. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima.